Pumakai vs 2019, Super Smash Bros. Tournament, Top 8, Luzos Juores, Konde contra Mini, Mewtwo vs. Diddy Kong, PC Chopper y PC Guaguita. Sí, teniendo aquí este macho, que lo hemos visto bastantes veces, dado el transcurso de este año, Konde es un jugador que ahora se encuentra muy presente en los lugares altos de los torneos, y pues Mini, con su retorno a Puerto Rico también, vemos que todavía sigue siendo una presencia en estos Top 8 de torneos grandes. Haciéndole un down throw con el Monkey Flip, acumulando más porcentajes hacia el Mewtwo, vamos a ver cómo el juego agresivo de Mini se compara con la forma que le debe jugar Konde, que entiendo yo que debe ser un poquito más con calma, más defensivo, en cuestión de cargar Shadow Ball, mantenerse afuera y usar su movimiento para evadir esos kill confirmers que tiene Diddy. Y la distancia, que es tan importante también para el juego de Mewtwo, como vemos ahora, que ya Mini y Lord ya están 81% a 43% de Konde. Sí, Konde definitivamente ha tenido muchísimos problemas, yo conocí todo personalmente en este macho para generar, pero vemos su adaptabilidad y entendiendo cómo mejor jugar este macho. La adaptación que tiene ahora mismo Konde ha sido muy buena para este juego, y ya vemos entonces a Diddy con 90% y contra el 52% por poco rompe el escudo de Mini, pero no lo hace nada todavía, lo agarra y lo echa para afuera. Entonces estamos viendo, como te dije anteriormente, el juego de Konde siendo un poco más defensivo, usando sus diferentes partes del cuerpo que son más largas y tomando ventaja del hecho de que por eso mismo que es más largo el Mewtwo. Usando su cuerpo en realidad como una espada, manteniendo distancia a 6, wow, ese Mewtwo lo mató en 100%, no pensé que iba a poder matar a la Trigo. La esquina del escenario y con algo de Rage a 107, vamos a ver entonces cómo Mini va a responder la Konde. 102% o 109, Mini manteniéndolo en la esquina, vamos a ver cómo él se adapta entonces al juego de Konde. Konde tratando de despreciarlo para estar usando el Down Tills, ah y tratando de conectar casi, no lo conecta posible, tratando de usar el Down Tills. Konde usa a Neutral para tratar de escapar, 621 al 15%. Konde tirando estos Shadow Balls, intentando manteniendo a Mini fuera de su distancia, pero Mini, muy buen playaround de ese escudo, poniéndole zapata en la cara. Si el Backer conectando, ya estamos a una vida cada uno, conectando a Mario Down Tills y ya está tomando ventaja. Mini, esta conversión que ha sacado ha sido muy buena y manteniendo a Konde en el ledge, hermano, aquí vives y mueres por el ledge, dado que está jugando contra el PC Mini. El ledge guard de Mini ha mejorado grandiosamente, ya lo vemos a 78%, ha sido solamente en ese style. Bueno, ahora Konde respondiendo para atrás, ahora sacando al Diddy Kong a la esquina. Ha tratando de usar el Monkey Field para recuperarse, pero ya subió a Diddy Kong hasta 70%, eso fue, that was very punishable. Vemos a Konde tratando de descargar la Shadow Balls, Mini tira el guineo, conecta con el Down Tills, no conectando con el Forward Smash. Konde vuelve al escenario, tratando de conectar con el Nutriller, no te estás moviendo, Mini tratando de ser un poco más agresivo, tirando random Shadow Balls, tratando de acumular el porcentaje. Vamos a ver, tratando de conectar con el Down Air, no conecta. Seguimos jugadores jugando alrededor del proyectil del contrincante y viendo que muchos Shadow Balls le han ayudado muchísimo en este matchup a Konde. Konde tiene una delantera muy fuerte, podemos ver un Off Throw Kill en este porcentaje. Ah, conectando el Down Throw Up Smash, no se lo lleva. Si, viendo como el Fayer, este primer Off Smash, Konde quería ese grab, pero... Ah, y tratando de agarrarlo también, por poco lo agarra, no lo puede... Ah, that was Electron, Back Air. Electron, Back Air, sacando ese Stock at 110%, muy buen. No podemos quitar tampoco, Konde está jugando ahora mismo, excepcional contra PC, Mini. Sí, definitivamente. Este es un ser que definitivamente se puede poner. Hoy vamos a verlo como Game 3, Konde dominando en los principios de ese match. Vamos a ver si Mini con el momento, como arroía Konde, Konde se mantiene mucho más compuesto para poder forzar esto a un juego número 3. Como estábamos pensando, ya lo iban a mover hacia Town & City. El agarre de Mewtwo siempre va a ser primordial y Pevero para este matchup. Konde cargando su Shadow Ball, conectando con el Neutral y llevándolo a 8%. Conestando con otro Shadow Ball, Mini usando el Funky Flip, pero Konde lo saca fuera del escenario. Konde cargando su bola de la oscuridad y vamos a ver cómo cae en el guineo. PELOTA SOMBRÍA PELOTA SOMBRÍA Ah, yo no sé. PELOTA SOMBRÍA PELOTA SOMBRÍA Empecemos? PELOTA SOMBRÍA 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 Konde conectándolo con el Side Beat, después respondiéndole con el Neutral. PELOTA Tratando de llevarlos hacia arriba. Considerando que el Counter Break fue Town & City. 90% a 88, tratando de conectar con otra shadow ball, no le conecta, vimos el jab y por poco lo mata con el agarre y el tiro para atrás tratando de tirarse la, como era, que se llamaba la pelota sombría la pelota sombría, pero no lo conecta 115% a 90% y eso va a dar miedo, si, definitivamente va a dar miedo B DDK BNB BNB, down tilt up smash y vemos a DDK con estos sellados llevando con 120% le tiras con los maníes y los guineos llevando a Kondi hacia 22% Kondi trata de recuperarse en el 6, se logra recuperar vamos a ver como responde, y que es normal get up, Mini lo agarra Mini moviéndose mucho, pero pues no lo puede ver más esta ventaja sobre Kondi, wow quería buscar ahí un neutraler para defenderse con Kondi aún más Kondi siento que todavía Kondi no encuentro el testo Mini Kondi sigue teniendo esta victoria y el otro ahí no había opción vamos a ver entonces 81% de crédito extra que tiene DDK en el posiblemente la última vida de Kondi en este torneo ah, tratando de conectar con el off smash y por poco se lo lleva pero no conectándolo leyendo el rol le va a hacer down tilt a off smash y por poco le quita la vida pero no todavía Kondi se recupera ah, conectando con el monkey flip nuevamente agarrando los command throws 139 a 61% tratando de llevarse el guineo hacia el edge llevándolo para arriba son 746 contra 70% le conecta con el guineo no conecta con el off smash Kondi conecta a el neutro le hace un fair ay, es un fake 98% 173 Kondi se recupera vamos a ver como Mini responde a la agresividad de Kondi tratando de caer en el stay sin que Mini lo vaya a castigar tira otro guineo nuevamente tratando de conectar con el option no lo va a conectar todavía cargando shadow ball vamos a ver si le funciona ahora backer backer encontrando ese with punish and spare muy bien muy bien de Mini muy bien que sea y buen show de Kondi en este torneo